Hola, soy Geraldine Goodrof y hoy conoceremos qué quieren ser nuestros compañeros en el futuro. Vamos con la nota. El no informarse de manera adecuada de la carrera de mayor interés puede entregar una idea errónea. También es importante elegir de acuerdo a las pasiones y aptitudes de cada uno. Pero y si no sabemos qué rumbo tomar, esta pregunta la va a responder el jefe UTP. ¿Qué consejo le daría a los estudiantes al momento de decidir o escoger una carrera? Mira, te voy a responder por experiencia personal. Primero, que el estudiante elija aquello que le guste. Segundo, también debe tomar en cuenta las capacidades que él tiene para elegir una carrera. Vocación, o sea, qué es lo que quiero realmente, qué es lo que me gusta realmente. ¿Qué te gustaría estudiar? La verdad, aún no lo sé. ¿Por qué? Porque hay varias carreras que me interesan, la verdad, y aún no decido una en específico. ¿Y qué carreras te gustan? La astronomía, el periodismo o desarrollador de videojuegos. ¿Qué te gustaría estudiar? Diseño gráfico y diseño técnico. Y además, animación. ¿Por qué? Me gusta el tema de dibujos y ese tipo de cosas. ¿Qué te gustaría estudiar? A mí me gustaría estudiar pedagogía o psicología. ¿Por qué? Porque me gustaría ayudar a los demás con mi trabajo. ¿Qué te gustaría estudiar? Gastronomía, turismo y traducción. ¿Y por qué esas tres carreras? No me sirve para viajar y poder aprender de más cultura. ¿Qué te gustaría estudiar? A mí me gustaría estudiar diseño gráfico, ya que en Argentina yo estudiaba eso en mi escuela básica. Y también me gustaría estudiar psicología, ya que me encanta escuchar a la gente que me dé su opinión y sus problemas y yo aconsejarlo y todo eso. ¿Sabes qué te gustaría estudiar? Bueno, a mí me gustaría estudiar diseño de moda. Bueno, estoy entre tres. Diseño de moda, cosmetología y periodismo. ¿Por qué elegiste estas carreras? Porque en diseño de moda tengo la inspiración de mi mamá, que siempre ha estado involucrada en eso y yo he podido aprender poco a poco. En periodismo porque me puedo desenvolver frente a las cabras. Y en cosmetología, pues porque se puede aprender más sobre la estética. Esta fue la nota de hoy, espero que les haya gustado y recuerden informarse bien sobre su carrera favorita. Nos vemos en la próxima.